hubo esa oportunidad de salir al extranjero un jugador que llega en junio 2020 y que para mi nunca ha terminado de ser lo que todos esperábamos, o sea nunca se consolidó como ese defensa central líder de nuestra defensa que muchos hubiéramos querido pues pero bueno, y ahora obviamente pues está todo el mundo de quienes van, quienes vienen no sé cuáles han mencionado Patito, estaba tratando de conectarme estamos platicando primero del tema de Pinto y Cabal haciendo el posible sustituto que sería Tales Moreira que ya presentó su nos vemos en Santa Lucía, él ya se fue de Santa, entonces lógicamente pues él viene a comunicaciones, había un interés ya de un tiempo por acá por este grandote brasileño que pues, porque casi llega a los dos metros está él, estamos platicando también de la salida de Robinson estamos platicando también dependiendo cómo lleguen a la red lo que deberían llegar con Marco Bueno que realmente pues no pasó nada estamos platicando de que Santi tiene una posibilidad de jugar en el fútbol de Sudamericano específicamente en Chile estamos platicando que también los campeones de con Cacafli por eso es que yo no entiendo me da risa los rojos porque entran en una discusión como que hoy si les vamos a competir en algo les vamos a ganar un jugador hoy si nos vamos a ganar a ese jugador ahí van a haber cremas me traje al mejor pobrecito vos ala mira mano yo he visto tanta cosa y es increíble cómo se empiezan a inventar es importante mencionarlo comunicaciones comunicaciones nunca tuvo un interés real por Rotondi si lo hubiera tenido Rotondi yo hubiera jugador de comunicaciones fácil fácil lo que pasa es que o se tardaron o se tardaron o cuando se decidieron ya ya estaba arreglado pero creo que no creo no creo porque porque yo creo que si comunicaciones hubiera tenido el interés real lo hacen con tiempo y lo hacen bien hecho ¿no? pero es que como te digo tal vez estaba seguro de que se iba a lograr el doblete y por ahí hay menos complicación ¿verdad? sí no tenías que voltear a ver quién realmente no te había rendido vos podías mantener al plantel en su gran mayoría ahora la situación cambió eso sí es muy cierto pero bueno para ir punto por punto entonces si querés lo de Tales Moreira confirmado ¿verdad vos? que es un jugador que Willy quiere en comunicaciones el capitán de Santa Lucía un jugador muy interesante sobre todo por la presencia física el liderazgo que muestra a mí por lo menos me gusta mucho lo de Tales Moreira pues Santa Lucía inclusive hasta hace un par de días lo había ya confirmado y que es su capitán y que estamos listos para un torneo más y lo que quieras pero pero ahí está ¿verdad vos? o sea es lógico es normal comunicaciones apenas acaba de terminar su torneo su tiempo de fichajes todavía no era oficial para empezar a hacerlo y por eso es que es normal que se den este tipo de cosas obviamente la rescisión de Pinto no era nada barata y creo que con esa rescisión tranquilamente se paga la de Tales Moreira por ejemplo si en todo caso este muchacho todavía tenía contrato a mí me gusta mucho la idea quiero pensar que va a ser un Iberton Páez 2.0 ¿verdad vos? todavía con alguna situación sí ¿verdad? pero tiene algo ¿verdad vos? hay algo en él y sobre todo que se puede ¿no? ¿el hombre brasileño? no la altura no era tan alto pero era solvente en el jugador Iberton y recordate que bueno la única diferencia tal vez importante también es que Iberton empezó jugando de contención ¿verdad? pero también tiene gol ¿verdad? aporta mucho gol al sumarse en ofensiva no solo de cabeza ¿verdad? si no vean cómo nos fue pero bueno es un jugador muy interesante Tales Moreira a mí me gusta mucho esa posibilidad de fichaje la otra posibilidad de fichaje es la de Gerardo Gordillo ¿verdad? que ante la salida de Robinson y de José Carlos Pinto Gordillo pues creo que le pasó las de la traidita que a todos les dice que no y al final pues se queda sin ningún sin ningún pretendiente ¿verdad vos? no sé si es cierto también que muchos equipos lo quisieron la verdad ni lo sé ni me interesa ¿verdad? pero empezó a decir empezaban a decir que tenía una oferta en China que tenía otra más en Perú que tenía otra en no sé dónde pero al final o sea ahí está latente ¿verdad? el regreso de Gerardo Gordillo que es otra otra de las incorporaciones se habla mucho que Comunicaciones necesita dos centrales pues ahí están ¿verdad? lo de Tales Moreira y lo de Gerardo Gordillo a mí me contaron que lo de Palafox se le cayó un poquito a Willy después de ver cómo juega Palafox contra Comunicaciones en CONCACAF League ¿verdad? pero sí te puedo también decir que más o menos desde noviembre se está buscando el central o sea que hay otras carpetas también que puedan estar ahí sí la edad de Tales Moreira es importante es joven el Palafox ya está rodado ya está un poquito más grande sí y también hay posibilidades del jugador que hace seis meses yo les platiqué que se llama Leandro Vega que sigue estando sin una participación con contrato en el MLE pero sin jugar lamentablemente es un jugador sin ritmo a mí eso cada vez cada tiempo que pasa me preocupa pero yo creo que con Gordillo con esa experiencia que tuvo en Perú más lo de Tales Moreira y que Corena siga siendo central creo que es importante ¿verdad? el otro caso Pato es lo de el delantero colombiano ¿verdad? Dubier Riascos Dubier Riascos que es un jugador que ya se despidió bueno él no la alianza sacó el comunicado que a pesar de tener contrato y a pesar de tener un acuerdo de que iba a seguir ahí pues el jugador simplemente le dijo que no y entonces suena fuerte suena fuerte ¿verdad? la posibilidad y eso abre la posibilidad también que no siga Juan Luis a ganar o no pues la misma posición exactamente la misma solo que ese Riascos tiene más bolito tiene más gol juega con los pies muy bien juega sin pelota rápido es más rápido a mí ese jugador me encanta si se va Marco Bueno y no se va a ganar o no sería bonito probar que jueguen juntos ¿verdad? pero según me contaron la gente en Costa Rica que hay mucho interés por Zapriza para Anangonó ¿verdad? hasta me dijeron que iba a respetar el contrato pero eso Anangonó también dijo que le gusta Guatemala o sea cuando sí pero también le gusta más la plata la bambita ¿saben lo que yo veo de que está tardando un poco esto que cuaje con Anangonó de que yo sí veo que es un tipo agradecido obviamente va a ir por el dinero pero creo que aquí fue un levantón para su carrera cuando él porque alguno llega al punto que dice yo ya no estoy dando bola o sea yo ya no estoy para estos trotes y él vino a tener un despegue importante aquí en Guatemala entonces eso lo volvió a meter a las esferas de todo porque a todos los jugadores así pero a él imagínate y el que diga y el que diga que con Cacá Blink no es importante Brian mira cuando ahorita vamos a seguir hablando de quienes tienen posibilidades y ahí te das cuenta Pinto no se fue a Paraguay por jugar en comunicaciones contra Santa Lucía o contra la Nueva Concepción Pinto le salió esa oportunidad en Paraguay por estar en la esfera en los partidos contra el Alianza contra el Zapriza ¿verdad? ahí es donde aparece también capitán de la selección de Guate capitán de la selección de Guate o sea es un combo ¿verdad vos? pero entonces le metes al currículum de todos estos jugadores le metes campeón de con Cacá Blink 2021 para los que dicen que eso no es importante a ver lo de Dubier Riascos a mí me dicen que sí está pero calientito en comunicaciones y que no está condicionado a que se vaya en Angonó o sea no está condicionado una cosa con la otra ¿verdad? lo único que están viendo es si Marco Bueno se le paga su rescisión o si él encuentra un equipo que no sé la pague en mitad a mitad o lo que sea aunque también ojo que Marco Bueno todavía está en un caso ante su anterior equipo ¿verdad? allá en en Bolivia entonces está ahí todavía peleando una plata a ver ojalá que que logren ponerlo pero si está está ¿cómo se llama? ¿qué cosa? no, si ustedes creen de que por ejemplo Marco Bueno habrá el presupuesto para bajarlo a Cremas B para dejar esa plaza libre una pregunta no, no pero ahí está Murillo y está Lara ¿no? sí ya está lleno no, no sí y está Tindoco ya vamos a hablar de Cremas B pero o sea y es más lo dijimos dos meses antes lo de que la hormiga cardona y ahora que lo ponen en la red toda la mala la hormiga cardona estábamos peleando semifinales de CONCACAF o sea difícil que alguien le pusiera COCO pero sí acá lo dijo Pato que rato que rato que rato y